Prepárate porque estas son algunas de las cosas que te van a empezar a ocurrir una vez que egreses. Y si tú ya estás preparado para ello, será mejor que veas este video, porque el derecho no es como te lo han pintado. En México y en el mundo hay una serie de situaciones que nos dan motivo para aprender los focos rojos y hoy te los voy a explicar de una forma sencilla y clara. Este video está hecho fundamentalmente para los alumnos de derecho que están por egresar o que ya acaban de hacer. Como te lo he comentado, seguramente ahorita tienes la impresión de que prácticamente no sabes nada. Es normal. Primero estás a punto de darte cuenta que la ley y la realidad política donde se mueven todas las jurisprudencias, leyes, reglamentos, etcétera, están muy lejos de lo que te enseñaron en la licenciatura. Vete preparando para negociar. Vete preparando para calar a tus clientes. Vete preparando para calar a la contraparte. Vete preparando también para poder detectar operaciones de alto riesgo. Operaciones que son verdaderamente peligrosas. No te estoy diciendo que todo tendrá que ser así necesariamente, pero sí debes de tener la sangre suficientemente fría para poder lidiar con esta situación. Lo segundo es que prepárate para los clientes que no te van a querer pagar. Desgraciadamente la mayoría de la gente menosprecia la asesoría. A veces la asesoría puede ser un sí o puede ser un no. Claro, detrás implicará muchas cosas, pero tu trabajo es hacerle ver a tu cliente la importancia que tiene ese sí o ese no, porque ello puede implicar una inversión importante de tiempo, dinero, estrés, ansiedad para tu propio cliente. Y tú tienes que hacerle ver el valor de esa respuesta. El siguiente punto es que te olvides de la justicia de una buena vez por todas. Y la verdad de las cosas es que no estoy siendo pesimista o apático. Lo que pasa es que la justicia es totalmente relativa. Lo que es justo para mí no necesariamente lo es para otra persona ni para el de enfrente. Justicia es justicia para ti y según tus conceptos. Y debemos entender que no somos el centro del universo. Por lo tanto, si tú pretendes salir de la carrera de derecho queriendo aplicar justicia, la pregunta que yo te haría es justicia según quién. Porque la justicia del inculpado no es lo mismo que la justicia del que comete algún delito. La justicia para el que quiera hacer una operación corporativa no es lo mismo que para la autoridad. La justicia para la sociedad de escasos recursos no es lo mismo que justicia para la sociedad con más recursos y dinero en un país. ¿Te das cuenta cómo eso de la justicia es bien relativo? Por lo tanto, prepárate de una buena vez para aplicar la seguridad jurídica. No quiere decir que hagas cosas ilícitas. No quiere decir tampoco que vas a desproteger a los menos favorecidos. Lo que te estoy diciendo es que debes tener el talento para aplicar la ley, favorecer a tu cliente, darle certeza jurídica, garantías de aplicación de la ley, garantías de su patrimonio y de su libertad en su caso y que por eso te van a pagar. A nadie le pagan por estar haciendo justicias utópicas en este mundo. Lo siguiente es que te prepares para los revanchismos y para las competencias entre abogados. Tu principal enemigo muchas veces no es un juez, no es tu cliente, no es la contraparte. Muchas veces son los propios colegas y esto ya te lo he dicho muchas veces en realidad. Cuando tú tengas un socio, cuando tengas un asociado, cuando alguien te pase un cliente, un asunto, tienes que estar bien preparado para poder negociar una comisión, una participación económica. Prepárate para cuando te roben clientes. Créeme que todas estas cosas son el día a día, al menos si te quieres dedicar de a deberes en esto. Lo siguiente es que te prepares para el trabajo de campo. Si tú quieres ser un abogado de oficina que todo el día está ahí en su corporativo, pues está bien. Y también te son propios estos comentarios. Pero el verdadero abogado es el que está hablando por otro. Ya sea diseñando estrategias, negociando algún conflicto o negociando alguna prevención de conflictos con sus clientes. O si efectivamente en algún juicio está en reuniones. Recuerda que los mejores negocios se cierran en restaurantes, en lugares sociales. Hay gente que inocentemente piensa que los mejores negocios se cierran en una oficina o una sala de juntas. Sí puede pasar, claro que puede pasar. Pero la realidad indica que la mayoría de las veces funciona de forma diferente. Prepárate para poner a prueba tus verdaderos principios. Porque es bien fácil hablar aquí. Todo mundo dice que es muy honesto. Todo mundo sale con que la justicia. Todo mundo sale con que la corrupción es el cáncer de este país y del mundo. Pero ¿cuántos no han dado una mordida a un policía de tránsito? ¿Cuántos no tiran colillas de cigarros en la banqueta? ¿Cuántos creen que es una canita al aire nada más? Esos son ejemplos sencillos. Pero cuando tengas centavos enfrente de ti. Y la tentación de traicionar a un cliente. O de participar en una operación de alto riesgo a costa de otras personas. O de traicionar a tu cliente que por ejemplo tiene menores de edad implicados. Sea lo que sea. Ahí es donde te vas a poner a prueba. Y vamos a ver si tienes tanta congruencia como dices. Como siempre te lo he comentado. Por dinero prácticamente cualquiera se encuera. Y esto lo digo de forma literal y de forma metafórica también. Y que nadie se me ofenda. Si no como explicas que la gente permite abusos. Que la gente da mordidas. Que da sobornos. Que da dadivas. Que hace cosas que no están muy bien que digamos. Fundamentalmente porque perjudicas a otras personas. Así es que tú ya sabes. Si tú quieres ser un verdadero abogado. Un abogado íntegro. No nos demos golpes de pecho. Sé congruente. Prepárate para los catorrazos de adeveras. La realidad del mundo cada vez está más complicada. Estamos en un entorno de guerras. De corrupción a los más altos niveles. De crisis políticas. Crisis ambientales. Amenazas nucleares. Y ya para qué digo más cosas. Lo único que te puedo decir. Es que tú tienes en tus manos la libertad. El patrimonio. La honra de la gente. Tienes en tus manos la dignidad de menores de edad. Si te dedicas a la política. El rumbo de este país. Te vas a tener que codear con los peores sinvergüenzas. Que te podrás imaginar. Y no necesariamente son los más conocidos. Así es que no te espantes. Esta carrera es muy bonita. Desgraciadamente ha venido a menos. Pero sé de los buenos. Sé diferente. Y prepárate para el ejercicio profesional. Este video está hecho para ti. Que estás a punto de egresar. O que acabas de egresar. No es para asustarte. Esto no es amarillismo. Esto simplemente es para decirte. Que yo no vengo aquí a ilusionar a la gente. Ni tengo pelos en la lengua. Yo te hablo con la verdad. Para que formes tu criterio.